Muchas felicidades hermano y hermana, que Dios te bendiga. Celebrando con un gran servicio de acción de gracias a Dios, dando inicio de 6 y 45 de la tarde. Bajo el tema, gran celebración de cumpleaños de la hermana Elizabeth Ramos. Invitados especiales, invitados especiales, agrupación Cordero. Yo quiero verte, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, yo quiero verte. Agrupación Cordero, solista Micaela Pansay. Agrupación Cordero, solista Micaela Pansay. Solista Micaela Pansay, cantante Adán Alvarado. Son muchas las aflicciones del cristiano en esta tierra. Por cuanto te sientes triste, mejor se pone ahora. Son muchas las aflicciones del cristiano en esta tierra. Con cuanto te sientes triste, mejor se pone ahora. Hermano, ¿por qué estás triste? Cantante Adán Alvarado, coordinador del evento Rubén Ramos, coordinador del evento Rubén Ramos, expositor de la poderosa palabra de Dios, al labio del predicador Víctor Pansay. Este evento transmitirá totalmente en vivo TV Peter Records de Gaimon, Oklahoma. Dirección del evento 601 West Park, Gefford, Texas. Iglesia en luz a las naciones. Desde ya quedan todos invitados, hermanos y amigos en general. La bienvenida por el pastor local, Miguel Mendoza. Y la cumpleañera, Elizabeth Ramos. Todos cordialmente invitados, no falten, los esperamos. Feliz cumpleaños, te deseamos, queridos hermanos. Feliz cumpleaños, te deseamos, queridos hermanos.